Los pasajeros de dos trenes han quedado atrapados en el túnel que conecta las estaciones de Atochecha Martín. ¡Ida avanzando hacia el fondo! Estaba 20 minutos encerrado en el tren, encerrado. Atrapado, sí. El tren no funcionaba, encendía la luz y la apagaba. Las oscuras han tenido que pasar a otro convoy. Durante tres horas se ha circulado solo por una vía. Este es el tramo con más tráfico de toda la red madrileña de cercanías y los trenes iban atestados en las líneas que pasan por allí. Salí de casa a las siete y cuarto, son creo que a las nueve y media, y sigo por aquí. Desde que han empezado las obras entre Ministerios Echa Martín, es que es diario. Más de 150.000 usuarios se han visto afectados, según la Comunidad de Madrid. El caos ha provocado un nuevo cruce de acusaciones entre Ayuso y el Gobierno. Deja desnuda a Madrid ante el colapso sistemático y diario de las cercanías que utiliza la clase obrera. La presidenta de la Comunidad de Madrid trata siempre de desviar la atención. Cada vez que hay un problema en esta comunidad, sin asumir sus responsabilidades. ADIF desvincula esta incidencia de las obras en Chamartín. Y recuerda que el túnel afectado se renovó por completo en 2019.